Vamos a crear en nuestra aplicación Blog un formulario que va a representar a los POS y esto es más sencillo de lo que parece. Vamos a pulsar botón derecho en el directorio Blog y vamos a crear un archivo que vamos a llamar forms.pi. Aquí es donde vamos a crear nosotros nuestros formularios. Vamos a decirle que from Django vamos a importar en este caso los formularios y también que from.models vamos a importar en este caso el modelo POS. Es lo único que necesitamos. Vamos a crear una clase que vamos a llamar formulario POS. Le podemos llamar como queramos y aquí vamos a decir que va a extender de form model form. Con esto esta clase ya está heredando de model form y aquí podemos definir la clase meta y verás que es realmente sencillo hacer que esto se convierta en un formulario que represente a la tabla de POS. Realmente sencillo, va a funcionar con bootstrap, va a tener buena apariencia, va a estar validado y va a funcionar realmente bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero sería decir el modelo con el que va a trabajar y en este caso el modelo va a ser el modelo POS. Y lo siguiente opcional van a ser los campos que vamos a querer mostrar en una tupla. Vamos a decir que queremos utilizar el campo categoría, también queremos utilizar el campo título, el campo contenido y también el campo imagen. Vamos a hacer un poquito más de espacio para que se aparezca ese error y aquí hacemos exactamente lo mismo. Todos estos campos son identificados por el modelo. Si nosotros los eliminamos y ponemos aquí categoría, fíjate que si pongo la coma ya automáticamente quedan autocompletados y sabe de qué estamos hablando. Y estos son los campos que nosotros queremos mostrar en el formulario. Categoría, título, contenido e imagen. No tenemos que decirle el tipo porque el tipo ya se lo dijimos cuando generamos el modelo. Aquí tenemos todos los tipos, de tipo charfield, de tipo textfield, de tipo imagefield y de tipo date. Pero el tipo date no lo vamos a mostrar en el formulario ya que son datos que se van a generar automáticamente. Con esto ya tenemos un formulario que vamos a poder utilizar y es muy sencillo utilizarlo, pero ya lo vamos a dejar para otra clase. Piensa que al igual que hacíamos con el formulario User Creation Form, que es el que tenemos, si no recuerdo mal, en la autenticación, aquí en las vistas, tenemos aquí arriba User Creation Form. Pues este formulario es algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros aquí. Obviamente todo esto se puede complicar más, pero para iniciar y para empezar, con esto tiene más que suficiente. En el próximo vídeo vamos a ver cómo crear una vista para poder utilizar este formulario y mostrarlo en pantalla utilizando nuestra template base. ¡Un saludo!